Bueno pues ya nos vamos desde aquí de Lagos A los de Lagos nos discriminan, nomas nos dieron un poco de agua, nomas nos dieron a elegir Pero bueno, ahora vamos a León Porque se me antojo irme a aguar la cara en ETN, aquí en Lagos no hay ETN Y a ver que onda Ya estamos aquí desde el hotel En la televisión tienen el canal de las estrellas si se fijan, incluso a la agradable Laura Ahorita le cambiamos, no crean que la estoy viendo Y nomas para comentarles, miren En Lagos es a fuerzas agua nada más Nos dan un poco de agua en el camión Supuestamente de lujo, de primera plus Y dos galletitas de emperador, nada más Es a fuerzas, no es si tú quieres o no Pero vean, en ETN te dan tu dona, crispy cream Y te dan tu refresco, o sea Incluso te dan a escoger si quieres la dona o quieres también unos sanduys, no sé qué Pero a mí como no me gusta la crema y eso, elegí la dona Pero pues ahí la riega, siento yo Para que vean cómo nos tienen en Lagos en el medio de atrás Pero claro, en gran parte Es también por la misma culpa de los lagenses Nosotros mismos Y mucha gente, a veces también porque simplemente no pueden Pero la mayoría Pues sí tiene su codencia, ¿no? Porque la única diferencia a veces son ocho pesos De irte en Flecha Amarilla A irte en Primera Plus Entonces por eso nomás hay dos salidas A las ocho y media de la mañana y a las nueve y cuarenta y cinco Entonces pues ni modo También ven parte de culpa de nosotros Bueno, eso es la noticia también Estamos aquí en Boda la Cara Y más al rato veremos qué onda allá en la tienda Bye ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sea este amigo? ¿Qué tal? Está muy serio, amigo ¿No? ¿Está muy serio? Está muy serio, sí, yo digo que Es indispensable para consultar los libros ¿Qué es? ¿Tú le dices qué opinas ahí? La buena es que hay publicos Ya, ya, te refiero No, no, no Hay publicos aquí Sí, estánme aquí viendo Ustedes Reino Unido y todo Patrocinados Mira Toda la motivación Voy a comprar un grano de Reino Pabellón, ¿no? Si gustas hacer la fija para acá A ver, Oscar, ¿qué nos puedes platicar? Yo les puedo platicar Es un evento caótico, depresivo, pasivo Tanto movimiento hay Eso que está sencillo, leve ¿Y eso qué es? Un día dentro de lo que cabe tranquilo, ¿no? Es un día tranquilo Ah, caray No Es que está la foquita Farfán Ah, no Ah, está también aquí Sí, aquí está Es un escritor Sí, es un escritor ¿Es un escritor Sars? No, pues ya Vamos a ver si Luis ahí nos da un comentario No, Luis No, Luis Sí, verdad, tú tienes ahorita No sabes ni qué onda Es que sí está Ahí va la reencarnación del Guali Ah, el Guali Guali Hablando de los momentos No, eso parece más Es un orgullo que dice que va ya por Reino Unido Sí, ya se fue Luego tendremos más suerte Luego tendremos más suerte Luego tendremos más suerte Ah, está bien Bueno, pues mira Es el hombre de la Palabra de... Vamos a ver cuál es el libro Sí, es el del libro Sí, es el del libro ¿Te das cuenta que había en la parte de atrás El canseado era el de Francisco Javier Neill Ah, sí está el de Francisco De los de Zapan Cuántos Y esos están a buen precio No, sí Como en 150 aparece toda la biografía de Javier Neill Ellos están ahí acomodando los libros Igor No, Igor no No, no No, no Pero bueno, pues ya Nos despedimos por ahorita Sí Vamos a ver si hay Guarrita del Reino Unido Sí Aquí está sexto piso Con los cariños ¿Estamos en sexto piso? ¿Estamos en sexto piso? Estamos en sexto piso Y una buena editorial ¿Vas por un libro? Sí Si están en descuento es posible que sí Vámonos Así que vamos a ver O con el mimo Ah, sí, es que es bonito Eso sí Es la diversidad La bonita diversidad que existe en la vida La bonita diversidad Y ahí estamos con la ropa de los leones Ven ¡Ve, apoyalos! ¿Tú los apoyas? Yo no los apoyo Bueno, sí los apoyo Pero tampoco los ignoras Tampoco los ignoras Tampoco los ignoro Esa es la actitud Sé que estoy al día con ellos Sé que les duele Que no les duele A ti te duele No, no, no te sientes No, no, no te sientes Aquí están los leones Vamos a ver ahí con los dedos negros Y ahorita vamos a sexto piso Y la que aquí está Siempre nos ha apoyado con los cariños Bailando la broma Estoy disfrutando de la música, señores Vámonos ¿Qué libro estabas viendo? El de Breaking Bad Estoy viendo Breaking Bad Vámonos Vámonos Algo 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 que agregar No tienen el de Patano Ah, no está el de Patano ¿Qué puedes decir a esos que tú le prometiste que aquí iba a estar? Ah, no ¿Qué te puedo decir? Yo solamente soy una chica ¿Una chica? Sí Ah, caray Es una referencia a un capítulo de Los Simpsons Cero Ah Luego te tengo que hacer unos cuestionamientos Sí Ah, muy bien Vámonos Pues ya Ya salimos del evento del viernes nocturno Y como que vamos en procesión Pareciera Entonces se me figura así como que Vamos a ver allá a la Virgen de la Basílica Esos camiones son de estudiantes Ah, esos acá De esos camiones Acá del halcón El halcón patrocinadillo Y a todos los de la UG Les regalan el viaje ¿Patrocinan? Sí El policía Y llevan cargados ya con sus libros Sus vistos Y la policía custodiándolos Sí Pero sí, te digo parece que vamos en procesión Sí El señor No, no No, no No hay que ir cantando Más con que Con que no nos perdamos en el camino Pero bueno, el chiste es que ya Pero ya está mal al Hilton Al Hilton Se fue para ahí Ya se Se va a cerrar Quebrándose Quebrándose Ahí está Ahí está Se quebró Así que Se acabó el día Y los taxis agárrenlos en 110 pesos En 110 pesos Porque se los quieren dejar en 150 Ahorita tal Le dejan el precio en 150 Y ni siquiera es taxi seguro Para que lo chequen Si está ahí, ¿verdad? Debe de ser ahí Claro Debería irme Pero ahora sí vamos a cenar Pero hay que cruzarlo en la calle Pero... ¿Dónde va el lugar? Pero... ¿Dónde va el lugar? Estamos por inaugurado el evento ¿Cómo se llama? No 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 Es como es Oak Heart Oak Heart Vámonos de... Spider Room McCardee State De 1800 Married and Chain 62 Genuine Spider Room Bueno Acaray Chisen Ah no Made in Enchart Enchart No sé de dónde será, pero bueno American Oak Con un... Con un... Un toque de... Melon, ¿no? Melon War Melon Hecho en México Ah bueno Bacardí Bacardí Bacardí, ah pues sí Es la misma de Bacardí Pues ahí está Vamos a darle la inauguración ¿Quién es el que se va a dignar a... A abrirlo? Ah, Luis, pues sí Es el... No, 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 no Es la inauguración Es que ya le intenté, Frank Es tu primera vez en la... No, no, no quiso pararlo No, no, te sale No, no, te sale No, no, te sale No, no, te sale No, te sale No, no, te sale Caray Estamos inaugurando La vigésima quinta, ah no Y... Se abrió, se abrió señores Ahí va Listas las fanfares Esa es la actitud Pasa de mano en mano De generación de integración No quiere No No Creo que Oscar quiere intentarlo Ah, caray Está peligroso Sí Ya se escuchó así medio Vamos a analizarlo primero Movimiento Con el estilo era ¡Vámonos! Eso sí se merece un aplauso Sus topecitos y listo Ahí está lista Vamos a darle a inaugurar así porque si no se le sirve a un vaso no es inauguración Ya está listo ¡Dale! Los copesitos Como Luis Fernando da así Lo vamos levantando Que se sienta ¡Aaah! ¡Y uno más! Eso no es Escanseo Escanseo Caray Aquí tenemos el fino arte del Escanseo No sí Esa es la... Algunas palabras Qué bonitos son estas inauguraciones, dan júbila al corazón, por ser la primera vez. Maestro escancia, hacia abajo, hacia arriba, con la izquierda y con la derecha. Ah mira si, es sencillo, como el güero mao, como el güero mao, él nos enseñó. No ha tomado, no ha tomado. No, pues entonces aquí ya. Son las divinas en segundos que el güero mao nos ha dejado. Hasta el sonido, ¿no? Te incita a disfrutarlo. Patrocinado por Outsuber. Patrocinadín. Ah, pues falta el recuerdo. Y no se ha caído en ninguna gota ahí fuera. Vamos invictos. No, oscuro. Esto solamente habla que son puros maicos. Sin golpe. Este tiene maneras, eh. Es que hay mafias también aquí, no creo que no, no más en el fútbol. No, oscuro, es que... Te dije, ¿cómo? Te van a hacer distinciones aquí, yo creo. Sí, pues en todos lados hay racismo y... ¿Cómo ves? Pues ya no soy el maestro medidor. Vamos a dar fe y legalidad. ¿Cuál le falta? No, pues tienes que estar más cerca. No sé, yo lo puedo más. Tú desde ahí lo estás viendo. ¿Cómo ves Luis? Este es el que menos tiene. Sí, va bien. Ya, Luis también. Pues de hecho para eso están las medidas, ¿no? Vamos a analizarlo. Está acá. Está allá. Está allá. Damos fe y legalidad. De que estos bases están debidamente servidos. Óscar da fe y legalidad. ¿Todo bien? Que comience... Ahora sí, Óscar, pues tú tienes que servir yo creo que lo del... Ah, bueno. ¿Cómo? Que comiencen los juegos de la... Sí, pues tú eres el que sabe. Empiezan los juegos del... El... El hambre. No crees. Ay... Es que eso no se me... No. No, sí, sí. Sí. Ahí está, eh. ¿Esto qué viene haciendo? Bueno, no está patrocinado. No. No entonces. Eso no lo patrocinó nada. Agua mineral. Con un tóxil. De limón, sí. Y la mamá. Y la mamá. Con burbujita y todo. Y la mamá. ¿Si eres fe, Óscar, o también hay mafia en este? No, no, no. Ahí está todo bien, está. Ahí va, la par. No, pues por eso... Son las expertas manos. Las maestras manos. Para un buen... esta va a ser la clave de todo, aquí es donde se decide todo el amor, la misericordia la coca cola con los ositos y santa claus la espuma para que se vea el movimiento sexy movimiento con estilo la garrocha fúbreme digamos que fue un win-win ganamos todos aquí ganamos todos como se ve de bonito si no, pero es que esta una bien fe esta eso no se ve todo como ves Oscar va a ser mas a uno le falta pico ahi hubo algo de raro no? porque? yo estoy viendo como que este le hace falta le hace falta ver mas box piquetines ahi esta este esta mas el grabamiento defensivo no mira ya esta la actitud si? si pues ya la compensacion y el parameleon entonces ya como el Cesar levantas el pulgar ahhh eso es todo levanto el pulgar a caray si verdad no sera muy anti higienico cada quien bueno si cada quien si Luis tienes razon no hay que ponernos tampoco muy exigidos ah la tapita la tapita se nos vayan a enfriar mira no mames si cada quien no que si pues hasta ahi llegamos el dia bueno al rato vamos a ver como andaba ahorita yo no respondo Oscar empieza el gallinazo vamonos ta 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?